hola qué tal virtualeros cómo están espero que se encuentren muy bien en este vídeo voy a realizar dos ejercicios del tema prensa hidráulica y este primer ejercicio dice el diámetro del pistón mayor de una prensa hidráulica es cuatro veces mayor que el diámetro del menor si se aplica una fuerza sobre el pistón menor nos preguntan que cuántas veces es mayor la fuerza de salida que la fuerza de entrada bien virtualeros y antes de comenzar a escribir la información que nos están proporcionando en este ejercicio primero vamos a recordar un poquito así rápidamente lo que es una prensa hidráulica entonces una prensa hidráulica es un dispositivo como el siguiente aquí tenemos un émbolo en el cual se aplica una fuerza llamada o más bien como yo le estoy llamando f1 sobre el área de este émbolo pequeño que aquí yo lo estoy denotando con la letra a mayúscula subíndice 1 entonces aquí se aplica una fuerza aquí tenemos un fluido que conecta a estos dos émbolos por otro lado tenemos este émbolo grande en el cual pues se va a aplicar una fuerza de salida que yo aquí llamé f2 y este émbolo pues va a tener un área a 2 y este o más bien esta área del émbolo grande pues va a ser más grande que el área del émbolo pequeño y entonces como tenemos aquí un fluido que conecta estos dos émbolos entonces de acuerdo al principio de pascal sobre este lado voy a estar ejerciendo una presión sobre el fluido pero recuerden lo que les dice el principio de pascal que la presión sobre todo el fluido se distribuye de la misma manera es decir en cualquier punto dentro del fluido la presión va a ser la misma entonces por eso es que se cumple esto que escribí de este lado de que la presión en este lado del fluido pues debe de ser la misma o más bien igual a la presión en este otro lado del fluido y por lo tanto de acuerdo a esto que he mencionado se satisface lo siguiente de que la fuerza de entrada o dicho de otra manera la fuerza que se aplica sobre el émbolo pequeño entre el área del émbolo pequeño pues debe de ser igual a la fuerza que sale por el émbolo más grande entre el área de este émbolo que es el área 2 y esto viene directamente de esta igualdad pues recuerden que la presión se define como la fuerza entre el área y un ejemplo de este dispositivo pues es el gato hidráulico recuerden cómo funciona este tenemos nuestro gato hidráulico por un lado ejercemos una fuerza que de hecho es menor que el peso por ejemplo de un automóvil y con esa fuerza pequeña logramos levantar este automóvil entonces esta es una de las aplicaciones así directas de la prensa hidráulica bien virtualeros y antes de comenzar directamente con el ejercicio quiero mencionarles lo siguiente aquí debemos de recordar cómo calcular el área de un círculo pues cada uno de estos émbolos es un círculo por lo tanto necesitamos saber cómo calcular el área de ellos y recordemos entonces que para un círculo el área es igual a pi por el radio al cuadrado aquí r minúscula nos representa el radio pero en algunos problemas en lugar de darnos el radio nos dan el diámetro por lo cual también el área en términos del diámetro pues es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4 y aquí la letra d minúscula me está representando el diámetro entonces resumiendo cuando yo acá escriba el subíndice 1 a las variables ya sea la fuerza o el área me estoy refiriendo al émbolo pequeño y cuando agregue como subíndice el número 2 me refiero a las variables para el émbolo grande bien virtualeros y pues esto es lo que necesitamos saber para resolver nuestro problema ahora sí pues vamos a ir escribiendo la información que nos están proporcionando bien y lo primero que me están indicando es que el diámetro del pistón mayor bueno de hecho aquí se me olvidó mencionar que también aquí en lugar de llamarles émbolos le llamamos pistones si para referirnos a esto en el diagrama entonces aquí me indican el diámetro del pistón mayor de una prensa hidráulica es 4 veces mayor que el diámetro del menor esto que significa de acuerdo a la notación que yo acá estoy utilizando recuerden que de minúscula subíndice 2 de acuerdo a esto pues me va a representar el diámetro del pistón mayor pero aquí nos dice que este es 4 veces mayor que el diámetro del menor eso que significa que esto es 4 veces de subíndice 1 ya que este nos representa el diámetro del pistón menor o del émbolo pequeño y como no nos dan un valor numérico del diámetro menor pues lo único que puedo hacer es que el diámetro del pistón menor pues simplemente es igual al diámetro o más bien de subíndice 1 es lo único que puedo realizar ahora nos dicen aquí que se está aplicando una fuerza sobre el pistón menor pero también aquí se observan en ningún momento nos dan un valor numérico entonces de acuerdo a esto que estoy escribiendo pues lo único que puedo hacer es decir que la fuerza que se aplica en el pistón menor pues es igual a F1 eso es lo único que podemos decir y en base a esto nos están preguntando que cuántas veces es mayor la fuerza de salida que la fuerza de entrada es decir aquí nos están pidiendo determinar lo que es la fuerza F2 bueno pues en base a esta expresión que tenemos de este lado al despejar la fuerza F2 que es lo que a mí me interesa determinar tenemos que como el área A2 se encuentra dividiendo en este lado lo vamos a pasar al lado izquierdo de la igualdad multiplicando y esto pues para despejar la cantidad que a mí me interesa entonces nos queda que el área 2 por la fuerza F1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 pero aquí nos están involucrando las áreas por lo tanto debemos de calcular el área del pistón menor y el área del pistón mayor entonces de acuerdo a lo que escribí de este lado como yo tengo de información lo que son los diámetros pues voy a utilizar esta expresión para el área del círculo y entonces tenemos que el área del pistón menor pues va a ser igual a pi por el diámetro pero el diámetro del pistón menor pues es D1 y esto al cuadrado entre 4 después para el pistón mayor pues vamos a tener el área 2 y esto es igual otra vez utilizando esta fórmula a pi por su diámetro al cuadrado pero el diámetro del pistón mayor pues es D subíndice 2 y esto al cuadrado y todo esto dividido entre 4 pero por otro lado sé que el diámetro del pistón mayor es 4 veces el diámetro del pistón menor es decir esto que tengo de este lado por lo tanto aquí para el área A2 o más bien para el área del pistón mayor en lugar de escribir el diámetro 2 escribo 4 veces el diámetro 1 y con eso entonces tenemos que esta área va a ser igual a pi por 4 veces el diámetro 1 y esto al cuadrado y todo esto entre 4 bien pues vamos a continuar y aquí podemos simplificar pues podemos desarrollar esto al cuadrado y tenemos que esto es igual a pi y después 4 al cuadrado es 16 y D1 al cuadrado pues nos queda igual diámetro 1 al cuadrado y todo esto entre 4 y aquí podemos todavía simplificar más pues 16 entre 4 es igual a 4 entonces esto va a ser igual a 4 pi por el diámetro 1 al cuadrado y esto es entonces el área del pistón mayor bien y ya que tenemos ahora sí el área 1 y el área 2 podemos sustituir en esta expresión y así tenemos lo siguiente que la fuerza F2 es igual al área 2 que como tenemos de este lado es igual a 4 pi por el diámetro 1 al cuadrado y esto a su vez multiplicado por la fuerza F1 que como acá tenemos pues simplemente lo podemos dejar escrito de la misma manera como F1 y esto entre el área A1 que es esto que tengo de este lado y es igual a pi por el diámetro 1 al cuadrado y esto entre 4 ahora aquí para simplificar lo que vamos a realizar es lo siguiente en el numerador pues tenemos un número y este lo puedo convertir en una fracción agregándole el número 1 como denominador es decir esto que tengo de este lado yo lo puedo escribir como y con esto aplicamos la ley de la herradura para simplificar recuerden que esto se hace multiplicando los extremos y nos queda que esto es igual este 4 va a multiplicar a todo esto 4 por 4 pues son 16 y nos sigue quedando pi diámetro 1 al cuadrado por la fuerza 1 entre la multiplicación de los términos del medio que es 1 por pi por el diámetro 1 al cuadrado pues nos sigue quedando pi por el diámetro 1 al cuadrado ahora de esta última igualdad si observamos tenemos pi y el diámetro 1 al cuadrado multiplicando y dividiendo por lo tanto estos se van a simplificar y así lo que nos queda entonces es que la fuerza F2 es igual a 16 veces la fuerza F1 por lo tanto este resultado lo que significa es que la fuerza de salida que llamamos F2 es 16 veces mayor que la fuerza de entrada es decir 16 veces mayor que la fuerza F1 y con esto entonces contestamos la pregunta que nos están realizando bien vito aleros y con esto finalizo este primer ejercicio ahora vamos por el segundo y este segundo ejercicio dice el radio del pistón mayor de un elevador hidráulico es de 24 centímetros mientras que el del menor es de 3 centímetros y nos están preguntando que qué fuerza se debe aplicar sobre el pistón menor para elevar un automóvil de 1000 kilogramos sobre el pistón mayor bueno habitualeros entonces lo primero que debemos de realizar es escribir toda la información que nos están proporcionando y aquí lo que me dan primero es el radio del pistón mayor es decir el del émbolo grande recuerden que cuando nos referimos a cosas o más bien a variables del émbolo grande le vamos a agregar a las variables un subíndice 2 por lo tanto aquí tenemos que el radio 2 pues es igual a 24 centímetros y después también nos dicen que el del menor es de 3 centímetros es decir el radio subíndice 1 es igual a 3 centímetros ahora nos preguntan por qué fuerza es la que se debe de aplicar en el pistón menor es decir en el émbolo pequeño por lo tanto pues nos están preguntando por la fuerza F1 y esto para elevar un automóvil de 1000 kilogramos entonces tenemos que la masa del automóvil pues es de 1000 kilogramos bueno amigos entonces para determinar esto que nos están pidiendo pues vamos a utilizar esta expresión pero si observan acá nos involucran lo que son la fuerza F2 el área 1 y el área 2 pero acá en ningún momento nos han dado como tal la fuerza F2 pero fíjense bien aquí la fuerza F2 va a ser la misma que el peso del automóvil que vamos a colocar acá en el pistón grande es decir esta fuerza F2 pues va a ser igual al peso del automóvil y recuerden que para calcular el peso realizamos lo siguiente o más bien esto va a ser igual a la masa de nuestro objeto por la aceleración gravitacional y el valor de esta aceleración gravitacional que yo voy a utilizar es la siguiente G igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y también deben de recordar que en algunos libros o algunos profesores este valor lo maneja como 9.81 y pues esto va a depender de la aproximación que ustedes estén utilizando yo lo voy a realizar de esta manera entonces para este caso vamos a tener que la masa por la aceleración gravitacional pues va a ser igual la masa que son mil kilogramos y esto multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y al realizar esta operación tenemos entonces que esto va a ser igual a 9.800 y aquí la unidad kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos da una nueva unidad que llamamos entonces escribo aquí 9.800 newtons y por lo tanto pues este es el peso del automóvil que como mencioné en este lado pues va a ser igual a la fuerza F2 pues esta fuerza es la que debe de contrarrestar justamente este peso del automóvil por lo tanto entonces aquí voy a escribir que la fuerza F2 pues es de 9.800 newtons ahora como en esta expresión nos involucran las áreas de los pistones pues voy a escribir cada una de estas áreas en término de estos radios y para eso pues recuerden aquí como calcular el área de un círculo cuando conocemos el radio entonces vamos a tener por un lado que el área del pistón menor pues va a ser igual a pi por el radio 1 al cuadrado y por otro lado vamos a tener que el área 2 pues va a ser igual a pi por el radio 2 al cuadrado bueno y como a mí me interesa determinar la fuerza F1 pues la voy a despejar de esta expresión y para eso observamos que el área A1 se encuentra dividiendo en este lado por lo tanto va a pasar al lado derecho multiplicando y entonces vamos a tener que la fuerza F1 es igual a la fuerza F2 multiplicado por el área 1 y esto dividido entre el área 2 ahora fíjense bien aquí que es lo que voy a realizar a continuación ya que el siguiente paso se puede realizar de dos maneras diferentes fíjense bien yo aquí ya tengo el área del pistón menor y el área del pistón mayor en términos de su radio ya que esta cantidad es la que conozco como tenemos acá en nuestros datos entonces yo aquí antes de comenzar a sustituir los datos en lugar de tener el área 1 y el área 2 voy a escribir pi por el radio 1 al cuadrado y pi por el radio 2 al cuadrado entonces de acuerdo a esto tenemos que esto va a ser igual a la fuerza F2 y el área 1 pues es igual a pi pi por el radio 1 al cuadrado y esto entre el área 2 pero el área 2 es pi por el radio 2 al cuadrado y si observamos aquí como tenemos a pi multiplicando y dividiendo pues este se va a simplificar y así lo único que nos queda entonces es que la fuerza F1 pues va a ser igual a la fuerza F2 por el radio 1 al cuadrado y esto dividido entre el radio 2 al cuadrado y esto lo realicé para no estar haciendo tantas operaciones ya que la otra forma de realizar esto pues es primero aquí calcular el área del pistón menor sustituyendo aquí el radio y también determinando lo que es el área del pistón menor realizando aquí la sustitución del radio 2 y ya que tenga esos valores numéricos pues lo sustituyo en esta expresión para determinar así la fuerza F1 pero como yo lo estoy realizando ya en esta última expresión que he obtenido pues sustituyo los datos que tengo en este lado y ya me estoy saltando la parte de determinar el área de cada uno de los pistones entonces aquí como ustedes lo quieran realizar pues nos va a dar el mismo resultado bien entonces dicho esto pues voy a comenzar a sustituir los datos en esta última expresión y tenemos entonces que la fuerza F1 es igual a la fuerza 2 que como tenemos de este lado es de 9800 newtons y esto va a multiplicar a el radio del pistón menor que es 3 centímetros y esto elevado al cuadrado entre el radio del pistón mayor que es de 24 centímetros entonces escribo 24 centímetros y esto al cuadrado bien pues continuamos y tenemos que esto es igual a 9800 newtons y 3 centímetros al cuadrado pues es igual a 9 centímetros cuadrados y esto entre 24 centímetros al cuadrado es igual a 576 centímetros cuadrados ahora si observamos tenemos la unidad centímetros al cuadrado multiplicando y dividiendo por lo tanto esta se va a simplificar y por lo tanto al realizar esta operación tenemos que esto es igual a 153.1 y aquí únicamente me tomé el primer decimal y las unidades que me quedan son newtons y por lo tanto habitualeros la fuerza que se debe de aplicar al pistón menor para poder levantar este automóvil es de 153.1 newtons bien entonces como ya han observado pues esto lo calculé utilizando esta expresión la cual obtuve la fuerza F1 en términos de la fuerza F2 y en términos de los radios de los pistones pero como había comentado anteriormente esto también se puede hacer de la siguiente manera calculando cada una de las áreas de los pistones y después sustituyendo en esta expresión en la cual ya despeje la fuerza F1 y bien pues lo voy a realizar esto rápidamente para que observen que efectivamente nos da el mismo resultado entonces de aquí tenemos que el área 1 pues va a ser igual a pi aquí el valor de pi que voy a tomar es el siguiente 3.1416 y esto va a multiplicar al radio 1 al cuadrado entonces escribo 3 centímetros y esto al cuadrado y al realizar esta operación tenemos que esto es igual a 28.2744 centímetros cuadrados ahora ahora si realizamos lo mismo para la otra área tenemos que el área del pistón mayor pues es igual a pi que como mencioné hace un momento es igual a 3.1416 y esto va a multiplicar al radio 2 al cuadrado es decir a 24 centímetros al cuadrado y al realizar esta operación tenemos que esta área 2 es de 1809.5616 centímetros cuadrados bien y ya que tenemos esto ahora si sustituimos en esta expresión para la fuerza F1 y tenemos entonces que esta fuerza F1 pues va a ser igual a la fuerza 2 que como tenemos de este lado es de 9.800 newtons y esto va a multiplicar al área 1 que es igual a 28.2744 centímetros cuadrados y esto dividido entre el área 2 que es de 1809.5616 centímetros cuadrados ahora aquí si observamos como tenemos centímetros cuadrados multiplicando y dividiendo estos se van a simplificar y al realizar esta operación pues esto nos da igual a 153.1 newtons y aquí de nueva cuenta únicamente tomé el primer decimal bien vitoleros entonces si observan aquí he utilizado dos formas para determinar esta fuerza F1 sin embargo pues ustedes pueden utilizar la que más se les facilite o la que más les guste pues como ya han observado se llega al mismo resultado bien amigos y antes de finalizar quiero comentarles lo siguiente aquí en esta expresión que hemos utilizado nos involucran dos fuerzas y dos áreas por lo tanto antes de comenzar a sustituir los datos debemos de verificar que las áreas estén en las mismas unidades o si nos involucran las dos fuerzas pues que estas tengan las mismas unidades ya que esto va a ser muy importante y con esto entonces finalizo este segundo ejercicio pero antes de despedirme les voy a dejar dos ejercicios para que ustedes los intenten resolver en casa la idea con esto es que ustedes practiquen bien vitoleros entonces ustedes intenten resolver estos dos ejercicios de cualquier manera yo los voy a resolver en el siguiente video entonces escríbanos en los comentarios un corazón de color azul si creen que estas dos son las respuestas a estos ejercicios o un corazón de color verde si creen que estas son las respuestas bien amigos entonces ustedes intenten resolver estos dos ejercicios y ya saben que la solución de estos van a estar en el siguiente video y ahora si me despido como ya saben y los que no yo soy Humberto esto es virtual y nos vemos la próxima en el próximo tema Gracias por ver el video.